No rompas, no rompas conmigo, pero tu cariño no se puede cruzar No rompas, no rompas conmigo, pero tu mentira y no lo rompas en más Y yo te quiero un beso muy lleno, y tú me quedas con otro amor Ya no dejes de reflexión en tu palito, pero es que no es el daño amigo mi corazón Ya no dejes de llave, no es una chupa, pero es que no es el daño amigo mi corazón No rompas, no rompas conmigo, pero tu cariño no se puede cruzar No rompas, no rompas conmigo, pero tu mentira y no lo rompas en más Y yo te quiero un beso muy lleno, y tú me quedas con otro amor No rompas, no rompas conmigo, pero tu cariño no se puede cruzar No rompas, no rompas conmigo, pero tu mentira y no lo rompas en más Y yo te quiero un beso muy lleno, y tú me quedas con otro amor Ya no te callas, no te callas, no te callas, no te callas, no te callas Y yo te bakayım, pero tu mentira y no lo rompas en más ¡Suscríbete al canal!